¡Está! 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 ¡Estamos ya de vuelta a ver lo que es el último encuentro del día de hoy! El encuentro entre RevivriSport y los chicos de Ace One, el último de la tabla versus el primero. Hemos tenido ya circunstancias anteriores así, Ravnos, y ha ganado el último lugar de la tabla. Al menos antes, hoy en día será la oportunidad para Ace One de ganar a Revivri. Está difícil, pero no imposible. Así es, un Ace One también recordemos con Dark Horse, que eran los que siempre han estado ahí en el final de tabla. Un Dark Horse que en algún momento logra llegar hasta el séptimo lugar. Un Dark Horse que en este momento le gana al sexto lugar y abre una brecha. Pero por otra parte, un Ace One que ha tenido tan solo dos victorias, y como bien tú dices, es el final de la tabla. El colista en este caso, que ha podido tener también su protagonismo, generándole complicaciones a otros equipos, como también había sido Furious Gaming en su momento, que termina lamentablemente ganándole a la escuadra ninja. Lamentable para los niños, obviamente que se han mantenido a lo largo de todo el torneo, justamente en el décimo lugar en la zona de relegación. La escuadra de Ace One puede postular a máximo 6 puntos hasta ahora, para poder entrar a la fase de playoff. Y siendo Azul es uno de los últimos lugares con 7 puntos, hasta ahora Ace One de hecho no logra entrar a la fase de playoff con el puntaje actual que se encuentra. Así que lamentablemente para ellos es una partida que no les va a estar ayudando para poder entrar a la fase de playoff, ni tampoco va a estar complicando mucho a revir, va a ser una partida que quizás vayamos a ver un poco más de For Fun, para poder plantearse quizás los errores, plantearse qué poder mejorar para tanto de Ace One, como para también revir, a pesar de que sí es revir uno de los equipos que está a Solio, también puede revisar, puede aprovechar de probar, de ver qué cosas poder mejorar, qué cosas poder ir abordando. Cosa que quizás no vieron en Scrims y que en estas instancias, cuando están acá en un enfrentamiento en la Liga Norentel, por un punto es distinto, los jugadores funcionan de una forma distinta, y la mentalidad está en una posición distinta. Exacto, vamos a ver entonces cómo se puede dar la partida, quizás un revirt que no digamos que va a estar muy relajado quizás dentro de la partida, yo creo que van a seguir al estilo que han tenido, y en este caso sí quizás podrían probar algunos picks, y como dices tú, uno que otro cambio para poder abrir justamente el escenario, o quizás van a ir con todo como lo han hecho siempre. El tema es qué es lo que va a pasar justamente con la escuadra de Ace One, que en este caso está del lado azul, que le toca justamente bloquear y seleccionar de primera manera. Lo importante es que también dentro de los cambios que hemos visto el día de hoy, Redir a su vez, a recordar que se fue caseta, ya no está caseta, se encuentra de hecho jugando lo que es la LLA, consiguiendo un MVP, enhorabuena para él, felicitaciones a ese chico. Tenemos en esta ocasión a Kakashi, este jugador de Brasil, que viene ya a hacer el refuerzo dentro de las cuadras de Redir como su tirador. Pero veremos qué va a pasar también ahí en compañía de Sonic en ese carril inferior, y cuál va a ser el desempeño de este chico. Ya con los bloqueos en pantalla, vemos que Ace One decide bloquear a esta Zoe, a Felios, Mordekaiser, me gustan esos bloqueos inteligentes dentro de las cuadras de Ace One. Aún así, hay otras selecciones fuertes todavía. Ojo a Orn, Senna y Stretch. Son los bloqueos por parte de Redir. Un set que todavía está disponible posiblemente para cualquier, bueno, posiblemente para Ace One que tiene la primera selección. Sí, lo que bien tú dices, este caseta que ya no está, pero llega a Kakashi, obviamente, al sector como tirador. Pero lo que llama mucho la atención es que lo que va a pasar con Sonic en cuanto al trabajo en conjunto, si es que Sonic lo veremos haciendo el segundo jungla, acompañando mucho a Julio Tito, como lo habíamos dicho antes. Bueno, eso todo se tiene que resolver en la gría del embocador. Ya la primera selección por parte de Ace One, esa es a esta Elise. Perdón, el rol de jungla es la prioridad por parte de Ace One. Redir responde con lo que hemos visto casi en todo el día dentro del lado rojo como una de las primeras selecciones, a Miss Fortune como tiradora para este enfrentamiento. ¿Cuál va a ser la compañía de este chico? Están a Utilos disponibles, está la opción también de este Tamkench. Hay varias opciones disponibles. Va a ser un Olaf, al menos respondiendo a la jungla, sabiendo de que hay una Elise al frente de estos chicos. Sí, al menos en este caso termina siendo el Ragnarok, entonces lo que estará presente como definitiva en mano de Julio Tito, o posiblemente donde vaya este oeste Olaf. Entonces, de esta manera así poder denegar todos los aturdimientos, todos los embates que podría presentar en este caso la escuadra ninja. Es real, nos muestra ya Ace One, también está disponible Yumi todavía. Hay la segunda rotación de bloqueos, posiblemente vaya a estar bloqueada o pase desapercibida. Renekton es una de las compañías también que tiene Ace One para lo que es el carril superior. Veremos si es que va a ser este mismo, ya que podríamos verlo también en el carril central, dependiendo de las selecciones en manos de Redir. Le quedan 20 segundos para que termine mostrándose ya al menos su última selección dentro de esas primeras rotaciones. Y es un Gangplank directamente para Ace Quito, muy bien planteado por parte de Redir. Y un bloqueo y selección bastante rápido también por parte de Redir. Tiene las ideas totalmente claras, como ya lo decíamos. En este caso entonces, preparando algunos bloqueos estratégicos. Yumi por lo general tiende a atacar, en este caso las opciones de lo que puede acompañar un S-Real, que de igual manera nunca hemos visto a ningún equipo así como llegar y decir, pum, acá tenemos este dueto en el sector inferior. Lo han utilizado, pero ha sido difícil que lo puedan concretar, es verdad. Pero no queda más que en eso. Sillian en este caso es el bloqueo entonces por parte de Ace One, que va directamente a este Sonic. Sí, un Sillian que ya lo ha utilizado, ya ha sido utilizado ya anteriormente, y le viene muy bien a un Sillian que, por otra parte también es como una selección similar a la que se ha visto en otras regiones, como Gale en el carro superior, que no es de mi agrado personalmente, pero le da ese sustain a un hiperacarreador dentro de la partida, le da la posibilidad de poder tener un segundo respiro, un tercero posiblemente, así que inclusive tiene ese ángel guardián. Ya para las siguientes rotaciones, vemos también un Braun bloqueando directamente los soportes de Revir, abordando soportes y posiblemente un carrero central, también la escuadra de Ace One. Nautilus entonces va a ser la compañía para esa Miss Fortune en el carrero inferior, sabiendo que esta es la dupla de oro, de hecho, que dio inicio a la temporada actual de League of Legends. Sí, es importante al menos el bloqueo que hace Revir al sacar este Braun, porque recordemos que el Inquebrantable va a denegar muchísimo también, justamente en la definitiva, por parte de Kakashi en este caso, que va a estar con la balacera de Miss Fortune. Leona, por otra parte, una opción muy importante, un dueto que logra generar estragos a mucha distancia, asegurando también esta balacera, pero Nautilus viene como anillo al dedo, el problema justamente está siendo Ace One, que está pensando mucho, que está ahí, pero pisando de puntitas el terreno, porque se le complica mucho con un Revir que está totalmente sólido. Tiene que elegir a su soporte ahora en esta ocasión, está Rakan disponible posiblemente, pero es un Tamquenche para selección de esta compañía de Esreal. Moonrise es la última selección también para Ace One, para lo que va a ser... Vas medio hipo. Para lo que va a ser el carril central posiblemente. Veremos qué va a ocurrir ya con ese campeón, a lo más probable es que sí. Y ya a su vez se responde como última selección Redirt, con esa Sintra, que a su vez también va a ir al carril central. Ya tenemos entonces todas las selecciones completas y disponibles para esta partida, que es la última del día de hoy, ya abriendo la jornada la semana 8 de 9, para lo que es fase de grupos, adentrándonos a fase de playoff. Vamos a ver entonces cómo se va a dar la chance dentro de esta partida. Primero lugar contra el décimo lugar de la tabla. Composición es interesante, la verdad. Lo único que me llama la atención quizá en el sector inferior termina siendo este Tamquenche, que no es una mala opción de por sí, sino que me llama la atención cómo se va a manejar en la sinergia justamente con este Esreal, en particular la fase línea. En todo lo que es después la fase de peleas por equipo lo entiendo bastante bien. Sí, es bastante defensivo, la verdad, las cosas. Eso le da la brecha a la posibilidad a Revir de ser agresivos. No sé si es de las mejores opciones. No es tan mal, pero siento yo que le da la posibilidad a que Revir pueda ser agresivo, de que pueda ir a buscarlos, de que ellos se puedan controlar el tiempo de juego, que es lo que no debe hacer, lo que no debe estar ocurriendo si es que Ace One quiere ganar la partida. Si es que Revir logra mantener el tiempo, logra hacer ese macrojuego, logra buscar los objetivos en manos de Julio Tito, en manos también de Sonic y posiblemente también, las cosas se les pueden complicar muchísimo. Y sumando a que las cuadras de Ace One, con las selecciones que tiene, los veo un poco más defensivos, siento yo que Revir podría tener las ansias de ganar. Todo depende también de qué es lo que ocurre con Esaliz. Lo hemos visto ya en el transcurso del día de hoy como Esaliz. Ha sido uno de los papeles fundamentales dentro de las composiciones, pero lo han frenado muy bien los equipos enemigos, denegando que caigan con esos asesinatos a su favor, denegando de que pueda hacer el juego que ella quiera hacer. Veremos si es que ocurre lo mismo al menos en esta partida. Conociendo al menos a Revir, conociendo a Julio Tito, yo creo que sí. Sí, el problema está dentro de la tónica de lo que ocurre, principalmente en el sector inferior, cuando hablamos en cuanto a lo que es un real con el Tam Kench. ¿Por qué principalmente? Dado a que al menos Tam Kench va a tratar de predestinar mucho más tiempo, proteger más a este real que necesita ítems, necesita empezar a escalar minuto 18, más o menos recién empieza a tomar un protagonismo mucho más fuerte. Recordemos que necesita al Munamana, que también puede ir a buscar al menos una flexibilidad de dos ítems, principalmente en cuanto a lo que es el daño categórico, es la fuerza de la trinidad. De lo contrario, si es que se ve muy sobrepasado, en manos de Kakashi por parte también de la escuadra Revir, va a ir a buscar al menos este guantelete para tener más armadura, generar daño y ralentizar un poco más la movilidad también por parte de la escuadra rival. Normalmente vemos un Jarvan cuarto siendo acompañada hasta Miss Fortune como el wombo combo perfecto, casi por decirlo de alguna forma, si es que encierra varios contrincantes. Pero en esta ocasión, al no existir un Jarvan, al existir un Olaf, ¿qué es lo que queda? Sindra, definitiva de Sindra. Recordar que utilizar esta definitiva de Sindra al inicio de una pelea en equipo, sumado también a un buen lugar para poder también empujar todas esas esferas, termina siendo un control de masas bastante sustancial contra la cuadra enemiga. Sumado que si es que se encuentra cerca una Miss Fortune podría ser clave, al menos en los intercambios. O sea, me gustaría ver a esa Miss Fortune quizás más en el canal central, ayudando tanto a Kiefer, haciéndole asesinatos contra Ufa, o posiblemente al revés también, ver a ese Kiefer ir hacia el carril inferior. Bueno, tenemos la presentación de los equipos. En la esquina inferior izquierda de su pantalla de color azul, las cuadras de Ace One. Y del lado derecho de sus pantallas de color rojo se encuentran las cuadras de Revir. Y Ray Bros y Elmo le decimos a todos bienvenidos a la grieta del invocador, porque estamos en la última partida de esta noche, pero no por eso la última es la menos importante. Por el contrario, seguimos teniendo muchísima acción en esta gran noche de día lunes. Es verdad, a una sentinela que termina colocando en esta ocasión One Shot. ¿Cómo eso? ¿Qué de verdad? No, es que estaba concentrado. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que estaba viendo de que One Shot en este momento, en lo que es control de visión, tiene dos puntos. Y claro, efectivamente, es porque colocó a un sentinela, y luego de eso le dio visión de algún enemigo. Entonces, estaba dilucidando en qué sector era el que estaba colocando ese sentinela. Y al parecer fue en el sector de Río, donde ya la escuadra de Revir está yendo a buscar esa bonificación roja. Posiblemente jungla vertical. Vayamos a ver un Revir que quiere potenciar a Cacachi o a Kiefer en el carro central. Sí, bueno, al menos Ace One por fin entiende la jugada y va a ser el movimiento espejo. ¿No se invaden? Bueno, nosotros también vamos a sacar la bonificación del otro lado. La diferencia está que en cuanto a lo que es velocidad, le favorece a Julio Tito porque vienen siendo tres en relación a dos que simplemente estaban arriba, ya que Kappa es el único encargado de acompañar a este One Shot. Mira, 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 cuidado la rotación de One Shot. Level 2 inmediatamente va a abordar a Asquito en el carro superior. Pero es un gun plan, si es que conecta a Secapullo, el cual no fue así. Quería forzar al destello, ¿ah? Quería forzar al destello. Le hace algo de cosquillas a Asquito. Bueno, un daño sustancial a la mitad de vida que termina este chico. No pasa mayores, ¿ah? No fuerza el destello. Anteriormente a esto veíamos a Kiefer colocar un sentinela que de hecho está en estos momentos en la entrada de sus pajadracos para poder saber o mostrar a Julio Tito en el caso de que esa Elise quiera ir a invadir. Ya lo hizo de todas formas. Se llevó esa bonificación roja y también con el Kank anterior ya notificó a Julio de que esa Elise fue a este carril. Está haciendo esa bonificación azul y efectivamente sí, va a ser esta jungla vertical. Mira, si pudiera elegir un MVP por cada equipo, yo creo que al menos a One Shot le doy el MVP al tiro por parte de Ace One porque me gusta esa acción. Da lo mismo en qué posición estés de la tabla, da lo mismo cómo pueda ser justamente el resto del trabajo del equipo. Tienes que tener confianza en ti, al igual como la confianza que puedes tener en pedidos ya porque lo que tú pides ellos te los traen volando. Volando y lo que quieran, ¿ah, chicos? Recuerden ahí a su aplicación de pedidos ya en su celular. Hola, que ya está haciendo su bonificación roja. Esa Elise que terminaba haciendo su bonificación roja. Después de eso iba a robar el azul y sacar los grompos. Nuevamente abordando el carril superior. Esquito, no tiene destello. Sí, sí lo tiene disponible. Lo utiliza en esta ocasión. A su vez también con su naranja. Lo hizo muy bien este chico. A dos embates que ha hecho One Shot en ese carril superior. Dos ganks que ha ido a buscar en este carril superior y que recién ya en el segundo fuerzan destello. Lo importante es reconocer que al menos, como lo habíamos dicho antes, Gangplank por lo general tiende a quedarse un poco más abajo en el trabajo de últimos golpes. De aún así logra mantenerse bien. Por lo general siempre lo que termina siendo es la cantidad de oro que logra rescatar con este campeón. Recordemos lo que utiliza justamente con la Q, que es el... El disparo diplomático. Bueno, después lo revisamos. Pero lo más importante es que justamente te termina otorgando mayor oro al poder lasigetear justamente a alguno de los súbditos. De esta manera entonces siempre lo vas a ver abajo un poquito, pero en oro el cofre siempre está más lleno que más. Sí, a esa pasiva le viene muy bien. Y esa es una de las elecciones por la cual lo terminas utilizando en el carril superior. Es un personaje que se puede mantener tranquilo buscando los últimos golpes sin quedarse tan... Sin quedarse, de hecho, detrás. Por mucho que pueda estar complicado, inclusive ya que tanto por su pasiva como por su definitiva puede estar participando y ayudando a su equipo. El escorbuto también, que te ayuda como lo vimos ahí. O sea, una ralentización, aturdimiento. Y los barriles, ese es el tema. Los barriles que ignoran armadura, que te ralentizan y que a su vez también hacen un daño presustancial, que se potencia con ese aliento agónico. Es considerable en realidad los intercambios que puede hacer un Gunplan independiente de cómo le vaya la partida. Mira, estábamos hablando de la participación de Esquito y mira ya cómo van los súbditos. Le iba ganando capa, pero no. Capita, capucha, capucha. Ahí estaba justamente Esquito haciendo mejor trabajo de momento. Uy, uy, uy. Esquito ahí, que hace intercambio. Acá, Palin, le va a hacer bastante daño, pero se recupera un montón también por su parte. Ah, bastante ira tenía este chico para poder recuperarse. Llegaba a One Shot. No tiene destello. Lo sabía Esquito. Es la mecánica. Es la estrategia. Cae la primera sangre para la escuadra de Ace One. Y ojo, que al menos esto lo entendía Julio. Ya se habían comunicado Esquito. No era algo nuevo a entender. Pero el dragón, entonces, el primero es para Revirt. Primera sangre por dragón. Así lo entiende Ace One con Revirt. Ojo que me recuerda mucho la partida de también Humanoid que teníamos con Furios. Ese duelo constante, el pulso a pulso que Humanoid termina ganando. Ya estamos cercanos a minuto 6 y el heraldo, bueno, va a estar próximo ya más adelante. Es el dragón el que está presente y que asegura ya la escuadra de Revirt. Veremos ya si es que la escuadra de Revirt quiere concretar con esta línea y sacarle el alma de dragón. O posiblemente ya ir a pelear esta unificación de heraldo y las que continúen. Presión que busca en el carro superior este capa con Renekton. Mientras que por otra parte Esquito se mantiene bastante estoico en este mismo. Julio Tito ahí que hace uso de su planta al parecer va a querer rotar hacia el carro central. Sí, cuidado que al menos ya está con Soniki lo que te preguntaba anteriormente. Tendremos un Soniki que esté rotando constantemente que va a estar ahí también soporteando a Julio. Pero acompañando en el resto de las jugadas por si acaso carrera central, lo más próximo. Ahí está nuevamente Soniki dando respuesta y quién mejor que haciéndolo con clase. Siempre ahí, siempre atento. Siempre Soniki. Me gusta hasta ahora esto de la jungla vertical. Un Ezreal Tamquenz que nos hablaba ya de posiblemente esto. Una línea bastante defensiva que se puede mantener tranquilo en caso de que Julio quiera ir a invadir a este mismo. Por otra parte una Liz, un Gunplan que también le ha podido denegar al menos el de los tres. Ganks que ha generado y posiblemente cuarto. Al menos hasta ahora se ha llegado un asesinato. Llega el cuarto. Es Corbuto, perdón, ahí por parte de este chico. No pasa mayores. Cuarto Gank y que ha sido solamente uno en intercambio a su favor de la escuadra de Aesboa. Bueno, mira, cuarto y puede ser quinto. No es la alerta hacia la bonificación rota. No, bueno, ahí estaba la participación. Julio Tito también haciendo el movimiento de espejo. Si uno está arriba, el otro está principalmente abajo en este caso. Y se han repartido bastante bien la jungla. Como tú decías, esta jungla vertical de alguna u otra manera yendo y viniendo constantemente del sector rival. Pero es Julio el cual no tiene todavía la posibilidad de poder generar este Gank. Recién hace muy poco tiene ese nivel 6. Cosa que le potencia aún más en el caso de querer buscar algún tipo de iniciación. Cuidado, porque está Kiefer también en el carril inferior. Hay cuatro integrantes versus dos. Una torreta que está siendo constantemente asediada. Se quiere unir a esto. Buffa. Tiene su transportación disponible. Está cerca. De todas formas no la va a utilizar. Va a ir caminando. Las alertas de hecho van contra este chico. Hay un centenar de control en la jungla enemiga de Ace One que ya le informa a Revere de que ese Buffa estaba rotando hacia la dirección inferior. Va a replegarse nuevamente a Revere a volver a sus líneas y a buscar presión. ¿Quién te conoce, Heraldo? Dice Revere. Los chicos, sacaron dos placas y de hecho iban para una tercera cómodamente con una breve rotación por parte de Kiefer. Eso es lo que al menos marca un muy buen precedente de los equipos que hemos ido destacando también distintas labores que han tenido cada uno de ellos. Aún así, ojo con la diferencia de uno que es mínima a favor de Revere. Es mínima, es mínima, es verdad. Pero han habido muchos gangsters, mucho tiempo destinado al carril superior y que transcurrido la partida podría quizás pesarle a la escuadra de Ace One el haber no buscado tantos asesinatos. Bueno, fue mucho la constancia del carril superior donde vemos ahí en repetición cómo terminaba siendo la primera muerte, la primera sangre de hecho para Ace One. cuatro gangs hasta ahora y bueno, solamente se han llevado la primera sangre. Sí, y ojo que al menos logran tomar buen protagonismo en cuanto a lo que va a ser también la bonificación del heraldo que vamos a ver cómo la van a utilizar. En una partida también vimos a un equipo sacar justamente la bonificación del heraldo pero lo que pasaba al ser utilizada en el sector inferior nada porque el equipo rival lograba contrarrestar bastante bien. Aún así, esperamos de que Ace One no le pase lo mismo que lo utilicen hasta ahora en un carril que le puedan sacar provecho y llevarse la torreta. Un Redir que va a querer evitar esto a toda costa. Una diferencia en puntajes en la tabla de posiciones que deja a Redir en primer lugar y hasta ahora Ace One en los últimos. Podría ser la oportunidad de estos chicos de ganar un punto. Hay de romper todos los esquemas. Julio Titor le roba en la cara nomás ese grompo y le da al 1 vs 1 a One Shot. Está llegando de todas formas Buffa con su definitiva pero era una mili sucia enmascarada enemigo, jajá. Besitos, besitos le dice, no pasa nada. No había nadie dentro de esa definitiva presión que busca Redir en el carril superior. Pero por si acaso por si las moscas Julio dice, no, pisa ahí el freno pero a fondo casi lo rompe casi con el freno de mano todo pero tuvo que salir de ahí porque de igual manera en todo caso si hubiese llegado simplemente Buffa en cuanto al daño que puede generar es importante. Bueno, Bengachi lo voy a utilizar esa balacera en el carril superior un Acer que a pesar de que tenía una ignición a pesar de que Agus se lo engullía no era suficiente para evitar que cayera en manos de Kakashi un Kakashi que está haciendo ya su inauguración a la Liga Norentel con un asesinato doble mi querido Ramos. Sí, bueno, le damos la bienvenida a Kakashi muy buena jugada también en compañía justamente con Soniki en este momento pero también le mandamos un saludo a Zafir que es justamente el que se convierte en el primer jugador en lograr un asesinato quíntuple el Pentakill digamos le necesitamos aquí ¿verdad? ¿Cómo nos gusta? ¿Te acuerdas cuando nos cambiaron las voces la traducción? De repente asesinato quíntuple ¿Qué es esto? Devuélvanme a NA por favor ¿Cómo? No, por favor Es verdad, es verdad ¿Te recuerdas también el Pentakill o sea, no el Pentakill el Sectakill casi después de Ah, sí Bueno, no decía Sectakill en realidad pero cuando tuvo cuando tuvo el modo para jugar de A6 Exacto Es muy cierto Cuidado el carril ahí vemos en el sector de la jungla un dragón que asegura Julio Stito y que a su vez también le da algo de vida pero no suficiente para mantenerse con vida este chico que cae en manos de Ace One asegura ya el segundo dragón para revir y Sport Ace One utiliza el heraldo en el carril central mientras presiona el carril superior junto al carril inferior Pentakantonazo también en su momento pero en este momento no están para eso los chicos porque Agus tiene que empezar a correr por su vida pero no Kiefer es el asesino en excelencia en este caso Kakashi forzando su destello por ahora porque se enfrentaba en un duelo muy cuerpo a cuerpo con Kappa acosador total ahí Kakashi entiende que no puede pelear de esta manera tiene que refugiarse bajo la torre al menos con súbitos es complicado es muy parecido a lo que hace ese Yasuo con los súbitos que logra avanzar en contra de su rival con ese cortar y trozar bueno en esta ocasión también fue algo similar intercambio que termina siendo beneficiado Kappa al menos en esta ocasión a su vez nos habla y nos dice de cómo el tirador se está enfrentando los carreros superiores en esta ocasión defendiendo cada uno de ellos sus líneas respectivamente hablando del carrero superior y respectivamente hablando del carrero inferior y que lo más interesante y chistoso de todo Ravnos es que las plaquetas del carrero superior son tres y también son tres las del carrero inferior versus una del carrero superior y una también del carrero inferior la única que se rompe la paridad al menos en el carrero central que fue tocada la torre una placa menos en relación a las cinco que tiene en este caso Kiefer es el único sector que al menos se rompe este modelo no sé si Houston arriba nos puede mostrar la diferencia de oro disculpen nos puede pasar una jornada sin que Revy nos pida la diferencia del oro a ver si es que nos dan en algún momento porque tras una sola batalla en este caso hay dos mil de oro de diferencia justamente la escuadra de Revy mientras que vemos también en cuanto a lo que está haciendo el trabajo de últimos golpes carril central tirador a favor de Revy mientras que Ace One tiene con capa la ventaja en el sector superior busca y busca la presión del carrero superior mientras en tanto acción el carrero inferior una excelente cadena de grado en compañía de este Julio Tito Soniki logran asegurar la muerte ya del junglero de Ace One asegura la torreta al carrero inferior cae entonces ya la primera torre a favor de Revy en cualquier instante el dragón sale ya en dos minutos cincuenta pero posiblemente la bonificación del heraldo pueda venirse ya próximo para buscar esta escuadra rotación al carrero central que al parecer va a creer la escuadra de Revy ir a buscar presión bueno Houston en este momento manejó la opción LV solicituto pero no hay diferencia de oro presión ojo cae la torre al carrero inferior ahí la diferencia de oro escapaba capa por nada con esa planta explosiva mientras que por otra parte la acción también continúa en el carrero superior ahora revisamos la diferencia ahora que tú mencionabas ahí casi un K de oro en el carrero superior el parajador de este reno si y ojo también en lo que está ocurriendo en el caso como tirador y carrero central que es donde mayor cantidad de oro se concentra sobre todo en manos de Kakashi así que Houston muchísimas gracias disculpen por molestar a esta hora pero dentro de todo tenemos toda la acción Kakashi al menos mostrando su premacía ya desde la primera partida que aparece justamente en la LV estamos ya cercanos al minuto 14 van a caer las placas van a caer las placas y cayeron las placas ya no hay más placas beneficio en oro por parte así no hay más placas a los abuelitos jodieron lamentablemente qué tristeza no debería ser así pero bueno ya vamos a ver qué va a ocurrir en esta partida donde la escuadra de Ravir muestra al menos de a poquitito muestra un control sobre Ace One Ace One que por su parte tampoco se quiere quedar detrás a Rennington Kappa está haciendo de las suyas enfrentándose a estos chicos a mucho control de masas no le da la oportunidad ni siquiera usar el rappel para escapar descarga las profundidades contra Bufa se ve bastante complicado este chico va a caer en manos de Julio Tito está Acer está Agus muy cerca de esto está también cercano salió la bonificación del Heraldo una bonificación que ya va a asegurar la escuadra de Ravir junto a dos asesinatos me recuerda el meme esta partida cuando estaba como el adulto jugando con un niño chico y dice no hay como rival débil con todo siempre hay que darlo todo es verdad hay que darlo todo sea lo que sea en este caso Revirt está justamente haciendo lo mismo lo dijimos no va a ser una pelea de por si para Revirt en cuanto a lo que va a ser los puntos de igual manera no lo iba a tomar como una simple joda una partida más algo netamente para entretenerse los chicos entienden que están en primer lugar y que todo punto suma y a pesar de que Iswan necesita puntos para poder salir del final de la tabla Revirt no los va a mirar y les va a decir sorry yo estoy aquí en otra bonificación de Heraldo que ya tiene asegurado las cuadras de Revirt en esta ocasión vamos a ver donde la utiliza Acer que por su parte ahora va al carril central a intentar buscar presión defender también un macrojuego que hasta ahora las cuadras de Revirt intenta controlar mientras que por otra parte ha sido Kappa el que ha estado frenando este control de macrojuego constantemente debido a esa presión que está buscando también el carril inferior ya la siguiente bonificación de Dragón está presente en la grieta y es Ace One el que está buscando el control de visión y de esta misma bonificación que todavía no es iniciada Revirt eso sí está muy cercano a esta para poder buscar robas sí al menos ya son 5000 de oro de diferencia a favor de Revirt que suma justamente las dos torretas cuidado con los chicos de Ace One en este momento que se les complica todo se van para atrás quedan encerrados justamente sus compañeros a ver qué es lo que van a poder hacer en este caso pero no Julio termina haciendo todo el resto del trabajo con la escuadra de Revirt hay mucho control por parte de la escuadra de Revirt y llegaban caminando y aseguraban como si nada esta tercera bonificación de Dragón para estos chicos dos torres versus cero 24k de oro versus 30k de oro dos asesinatos versus siete es la ventaja que tiene hasta ahora Revirt con bonificación de Heraldo en el carril central quieren seguir acrecentando esta diferencia aguas aguas ahí quedó el Heraldo como lo trolle pero es muy bueno eso lo mismo que pasó con la escuadra de Dark Horse anteriormente logran evitar que se haga muchísimo daño recordar que la vida siempre va a dejar la misma y te consiente del daño ojo con eso ojo con eso lo que vemos en el carril central una definitiva descarga de cañones en manos de este esquito en el carril central le cae dos veces dos golpes son los que realiza este Heraldo más de una torre una buena utilización de este que continúa con presión a favor de Revirt creo que esto podría ser la partida más corta 17 minutos de juego y ya se destruyó la tercera torreta del carril central cuidado que podría ser un nuevo récord acá en LVP y justamente en manos del primer lugar de la tabla Revirt dándolo todo 17 con 21 se rompió justamente el Inidor Buffa para la casa suma y sigue la presión Buffa ¿qué pasó ahí Buffa? definitiva descarga de tiros certeros en manos de Acer se ve complicado Wancho se tiene que ir hacia atrás no puede ser cae en manos de Kiefer ese eco de Lue nace de las suyas un Agus que intentaba salvarlo con ese engullir pero no no era suficiente para salvar a este chico Revirt que tiene que irse hacia atrás y replegarse después de esta ventaja que logran obtener en el carril central ventaja que lo más probable es que le hayan conseguido gracias a la aplicación de Pedidos Ya porque con Pedidos Ya puedes pedir lo que quieras porque te lo llevan volando claramente y ahí está justamente Revirt entonces imponiéndose 17 con 21 Elmo el primer inhibidor carril central nuevo récord indiscutible o sea no habíamos visto una acción tan rápida y como se derrumbaron las tres torretas algo que habitualmente uno dice cuesta un poco más hay que tener estrategia no hay que tener bien estudiado todo y aprovechar el potencial justamente de cada uno de los campeones que está manejando el resto del equipo así como lo hizo Revirt practíquelo revíselo después va a poder rebobinar acelerar para poder entender qué pasó realmente en esa es interesante plantearse bien cómo fue cambiando cómo fue fluctuando la partida en el juego temprano hablando de capa y esquito en el carril superior donde fue esquito el que fue constantemente agobiado acediado por parte de One Shot y un capa que hasta ahora ha sido uno de los pilares fundamentales dentro de la cuadra de Ace One al menos hablando de esta partida un capa que con su presencia también con los intercambios le ha dado un poco más de ventaja pero aún así mira lo que está pasando está haciéndole de nuevo a este esquito en el carril inferior pero no logra poder frenar el embate y la presión que tiene Revere se encuentra a un nivel arriba pero sus demás contrincantes sus demás compañeros no son capaces de hacerle frente a los demás integrantes de Revere se cumple en todo caso la tónica más o menos de las partidas anteriores donde el sector superior siempre hay una supremacía como que del lado contrario pareciera entenderse que hay un carrilero superior como que sacrifica un par de cosas más para poder darle ventaja a otros sectores de hecho es la idea una idea del cumple vertical es exactamente hacer eso es por lo mismo la selección de estos personajes ay que pasaba Agus que caía en manos de la escuadra de Revere este Kiefer que logra buscar otro asesinato más 5 a 0 a este chico hasta ahora en la partida en la última partida de la semana 8 primera jornada descarga las balaceras en el carril superior que buscaba el asesinato contra Buffa caía eso sí este chico en manos de Revere que hasta ahora con 2 a 11 en marcador en asesinatos buscaba ya cerrar la partida que de a poco tienen su poder que de a poco han tenido un control y que de a poco han ido cerrando en la posibilidad a Ace One de ganar este enfrentamiento bueno no están para para andarse con jueguitos los chicos de Revere entienden que League of Legends es un videojuego todo pero es un trabajo es deporte es la ansia las ganas de transformarse y coronarse en el campeón justamente de la LBP y porque no seguir aspirando también a lo que en algún momento se les negó a un puesto de LBP a lo largo de la historia siempre hay personas que marcan épocas Da Vinci Picasso pero ninguno es tan extraordinario como Julio Stito su juego en el carril de la jungla es un arte un talento nunca antes visto como Leo Messi o Michael Jordan su control de oleadas se me deja boquiabierto y su agresividad me recuerda al gran chupete suazo el hombre del planeta gol pero mis ojos lloran al delictarse con Julio Stito el hombre del planeta ganka Cacacho el supremo magnífico dice ahí por la gente en el chat toda la gente haciendo alusión a esta partida están todos atentos a este enfrentamiento me encantan esas frases son increíbles muchas gracias chat por existir no es que o sea ya está bien o sea Messi y Michael Jordan y de repente el chupete suazo el padre el ladrón de gang increíble el cantungo carreño no te me caíste ahí mano Houston estamos ahí un poquito viejos Houston eso nos cayó el carnet pero bueno avanzando la partida gente ya la aseguran ya el alma de dragón la escuadra de revirt cuarto dragón que tienen estos chicos control de partida absoluta una escuadra de ace one que se ve muy muy complicado acá en aderrado conectado con Sonic y continuando con esa balacera un acer muy bien posicionado pero sin el daño suficiente para poder hacerle el empate el frente a revirt complicadísimo capa cae capa de todas formas son dos integrantes menos dentro de ace one todos por parte de Chaos Latin gamers que pasó acá perdón de revirt de revirt que pasó aquí conmigo mismo no cuatro muertes para revirt clip es que venimos de la de Kales que por eso cuatro muertes para la de revirt y termina siendo un exterminio para estos chicos cae la primera torreta del carril central cae ya la segunda torre del nexo absolutamente expuesto un Agus que solamente se ríe haciendo ahí de cocinero lamentablemente bueno este chico ahí va a recibir todo la furia de revirt los destellos contra este mismo y cuéntame Ravnos ¿qué tenemos? tenemos el GG para los chicos de lo aclaramos revirt es por que se mantiene en primer lugar de la tabla no le hagan caso a Elmo ya es la hora son muchas partidas son muy buenos sus comentarios no lo deseamos lo anterior ya no importa dejémoslo pasar es revirt justamente son los chicos del primer lugar es la escuadra del Fénix que hace hace rugir harto justamente a esta ave principalmente que alza sus alas y prende justamente el fuego ilumina toda la noche con esta gran victoria parabéns a Kakashi que dando inicio ya a lo que es esta liga de honor en tele con su nuevo equipo revirt termina siendo una victoria para ellos y en un buen desempeño una escuadra en sí que también le dio los recursos no es que haya destacado del todo pero no lo hizo mal recordar que también se llevaba su doble asesinato y de a poco también fue escalando con este mismo que desde ya desde inicio temprano del juego veíamos como estos dos equipos se planteaban ya una jungla vertical siendo hasta ahora esta Elis la que abordó constantemente el carrero superior solamente llevándose uno que otro par de asesinatos versus un Julio Tito que se mantuvo tranquilo buscó su power spike el momento adecuado y de a poco confiando en su equipo fue ganando objetivos y la partida One Shot que el momento buscaba buscaba y ese día al sector superior tenemos repetición también de lo que era este minuto 17 de la partida One Shot al menos que también lo hacía bastante bien en un inicio yendo a buscar justamente el sector superior 17 con 21 17 con 21 por favor anótenlo it's a new record por parte de la escuadra de Reveal y finaliza la partida en 22 con 22 oye pero que Julio Tito no es tan bueno me estás volviando cuando fue la última vez que viste a un jugador con tan habilidad y destreza con Olaf Julio Tito lleva el juego a otro nivel seremos bendecidos si alguna vez volvemos a ver a un jugador con su habilidad y pasión por el juego nuevamente Faker rompe récords Caps rompe récords Julio Tito rompe las reglas quédense con sus estadísticas yo prefiero la magia que te parece para más recetas y más frases poéticas puede volver mañana justamente a LB y por favor tráiganos más chicos muchísimas gracias a todos ustedes por ser partícipes también con nosotros de esta jornada ya jornada semana 8 es jornada número 1 todavía que al día de mañana quedan 3 puntos para todos los equipos ya restantes antes de adentrarnos a fases de play exacto pero al igual como dice Elmo traigan más frases sean ingeniosos acá Elmo o al menos el resto también junto de Great One vamos a tratar de estar muy atentos siempre a todo esto pero no se olviden siempre comentar todo con el hashtag de LigaDeHonor Enter tenemos más repeticiones no nos vamos a ir sin seguir viendo más de League of Legends de esta partida el último enfrentamiento de hecho de la primera jornada semana 8 esta fue ya la que catapultó la partida absolutamente para Revere a pesar de que inclusive debemos a ser bien posicionados haciendo uso de sus habilidades de forma correcta no era el daño suficiente que tenía o que necesitaba por favor ese doble bala el daño que necesitaba ya la escuadra de Ace One para hacerle frente a un Revere que los explotaba ya con solamente mirarlos lamentablemente mira por favor eso Dios por favor Kiefer debería ser ilegal no pero viste Esquito lo que hace es como oh destello oh acá pum bala y que lo de Kiefer también plomazo y hay mucha ventaja para Revere las cosas desde un principio de juego como mencionaba ese cambio esa jungla vertical dándole buscando esta list tanto el carroso superior y solamente en tan pocas ocasiones concretando el asesinato bueno lo aprovechaba muy bien Revere todo esto y sacaba provecho tanto como lo fuimos con el kart bueno ahora lo fuimos con ese hola una partida que cierra entonces lo que es la primera jornada de la semana 8 recordar que son 9 semanas 3 puntos quedan que pasará cada vez son menos los puntos y cada vez son menores oportunidades ya para entrar a fase de play estamos en vivo por Twitch las por Twitch YouTube no 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 LBPCL 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 son tanto en Twitch como en Twitch y en YouTube es LBP las ahí sí ahí sí tenía que salvar efectivamente ahí sí está bien por otra parte recuerden nuestro TikTok también nuestro Instagram nuestro Facebook todas nuestras redes sociales sean partícipes también con el hashtag Liga Honor Entel revisamos también en pantalla lo que es la tabla de posiciones a la diferencia de ese sexto lugar el importante ya que son solamente seis equipos los que van a avanzar a la fase de play sí y cuidado con Valoros y Ace One que de momento son los últimos dos equipos que entran en relegación así que bueno oye antes de decir voy a irme con la última todos los días antes de dormir pienso en Julio Tito mi Dios le rezo diez veces el plegario de la jungla y me dé el poder para robarme todos los objetivos no hay nadie como él nadie me se me compara Julio Tito daría mi vida por él Julio te amo bendice a mi familia que padre me lo proteja y que el hijo lo bendiga aunque eso sea lo que yo diga bueno así eso fue eso fue el enfrentamiento del día y no después nos bloquean con copyright no quiero seguir son solo diez segundos son solo diez segundos dale nueve aquí tenemos todo aquí tenemos todo aquí tenemos todo aquí hace lo que yo diga fueron siete fueron siete estamos de acuerdo ya de la letra pero bueno les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy chicos ya en puntos importantes en etapas finales adentrándonos a fase de playoff de la liga de honor en Tel nosotros nos empezamos a despedir invitándolos a que el día de mañana también a la misma hora sean partícipes ya de la continuación de la semana ocho la penúltima antes de entrar en fase de playoff pero Elmo qué pasa si el resto de la gente a lo mejor está trabajando ya muchos entraron también a clases qué es lo que podría pasar si a lo mejor quieres revivir casi tal igual que en vivo la transmisión puedes justamente prender tu televisión e ir a etc. TV porque desde las 23 horas en adelante puedes ver toda la transmisión y la escena competitiva de la LBP tanto en versión HD como no chicos así que estén atentos ahí también por las retransmisiones que tenemos tanto en etc. TV como también en nuestras plataformas están todos invitados a que continúen sabiendo e informándose también de sus equipos favoritos recuerden leonor.lvp.global para más información nosotros ya nos estamos despidiendo los invitamos a que mañana chicos nos acompañen a la misma hora al menos nosotros desde acá desde los estudios de Riot Games ha llegado el momento Ravnos de decir GG nos vemos chicos hasta mañana gracias